Estas son las 10 mejores técnicas para hacer SEO WordPress. La primera de las técnicas es la optimización de los contenidos. Siempre cuando estamos en cualquiera de nuestros sitios web, en este caso podemos decir este de Appline, la verdad aquí lo que nos interesa es cuando optimizamos el contenido tenemos varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es el tema de los encabezados. Lo segundo, el tema del contenido, que en este caso abarcaría el tipo de texto si queremos que sea, en este caso, con más densidad de palabras clave o simplemente también queremos tener en cuenta los enlaces internos que llevan a otras páginas del sitio web. Nuestra herramienta de palabras clave y comenzar a buscar una palabra clave relacionada con ese tema. Por ejemplo, en este caso era novelas. Novelas es una palabra clave muy general. Entonces, aquí tendríamos que especificar más. Pero como esto es un ejemplo, así tenéis un poco lo que es la idea de cómo se tendría que trabajar. Para mirar de ampliar el contenido, optimizarlo como tal, tendremos que comenzar a seleccionar todas las palabras clave que están aquí y catalogarlas, cada una de ellas, por la intención que estamos buscando. Al final no es lo mismo tener artículos de blog con una intención informativa a tener páginas pilares como puede ser la venta directamente de libros. Entonces, tenemos que ir separando cada una de estas intenciones. La segunda de las técnicas SEO para WordPress es mejorar la velocidad del sitio web. Para eso siempre tenemos varias ideas. La primera de ellas es, como siempre, seleccionar nuestro dominio y ponerlo directamente en PageSpeed Insights. Tenemos también otras herramientas que se pueden utilizar, que en este caso puede ser WebPageTest. Este tipo de herramientas nos vienen muy bien porque nos dan todavía más información. Si bien es cierto que Google nos puede dar PageSpeed como tal para ver cómo está tanto en mobile como en ordenador, esto también, si tenemos las habilidades técnicas, nos vendrá muy, pero que muy bien. Porque lo primero que tendríamos que hacer es pegaríamos el dominio y aquí tendríamos que siempre, si lo que buscamos es seleccionar el tema de este tipo de test en función de dónde lo está haciendo, porque es importante no hacerlo a un servidor que está muy lejos de aquí. Entonces, la idea es buscar la opción más cercana, que tendríamos que buscar en este caso el más cercano. Vemos que tendría que ser el de París. Una vez que lo tuviésemos aquí, si quisiéramos, podríamos modificar algo más, pero ya le podríamos dar a comenzar test. Una vez que tenemos el tema de cada uno de los análisis, lo que nos interesa es ver cuál es la puntuación. En este caso estamos viendo de qué tenemos en mobile 61 y en ordenador 97. En móvil siempre tenemos que potenciarlo. Normalmente los baremos pueden ser mucho más altos en ordenador que en mobile, porque suele ser un poco más difícil, pero todo esto lo podemos hacer de varias maneras. O bien tenemos la idea de algún plugin para comprimir las imágenes, o bien lo que necesitamos es plugins de optimización de caché, como pueden ser los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos uno de ellos que es SuperCaché, pero también si buscamos en el directorio de plugins y ponemos caché como tal, aquí lo que nos aparecerán serán varios. Realmente muchos de estos ya los he utilizado, pero realmente si queremos algo simple y directo, iría al de VP FastestCaché. Si tenemos un perfil mucho más avanzado y hablamos del tema, miraría V3 TotalCaché o en este caso LightSpeedCaché. Pero como siempre es importante mirarlo bajo supervisión técnica de un experto, para que en este caso podamos ponerlo todo de la forma adecuada. Si no en este caso podríamos, vamos a decir, liarla, y tendríamos que volver otra vez a poner la copia de seguridad anterior. La siguiente técnica es la optimización de imágenes. En muchas ocasiones en este canal ya lo hemos enfatizado, de que es importante tener imágenes livianas. Imágenes que tengan muy, muy, muy poco peso. Normalmente si lo que queremos es mirar todas estas imágenes y queremos hacerlo manualmente, hay una herramienta que se llama PINIPNG, con la cual tú pasas una imagen y esta lo que hará será comprimirla. Otra alternativa, en el caso de que no queramos hacerlo manualmente, es ir al repositorio de WordPress y aquí poner Image Optimization. Una vez que lo ponemos, nos van a aparecer varias opciones. Podemos utilizar el gratuito que es Smash, pero también podríamos utilizar Imagify. Imagify da muy buena calidad. Si bien es cierto que tiene plan de pago, es más que recomendable utilizar este plugin. El siguiente de las técnicas SEO para WordPress es el tema del uso de un plugin SEO. Si queremos buscar un plugins, lo ideal que utilicemos es Yoast o Rank Math. En función de lo que puedas encontrar, depende de lo que estés utilizando, si en el caso de que estás utilizando WordPress, cualquiera de estos dos plugins te viene bien, porque al final la idea sobre todo es tener constancia de lo que se está haciendo y mirarte ir segmentando cada una de las opciones que te presentan. Porque cuando trabajamos dentro del plugin, la idea es que tenemos que añadir aquellas páginas por las cuales se pueden tocar varios apartados. Primero es el tema de los títulos, las descripciones, indexar o no indexar y marcar el tema de follow, no follow. Aquí es importante tenerlo en cuenta porque eso es lo más básico. Después tendríamos que mirar de optimizar el sitemap, los robots y todo esto lo podríamos cubrir en otra clase, pero es importante tenerlo ya de entrada. Otra de las cosas importantes es la estructura de los enlaces internos. Si vamos directamente a Screaming Frog, como cualquier otra herramienta que nos permita hacer SEO técnico, la idea siempre es mirar cómo tenemos distribuidos nuestro PageRank o la fuerza que queremos transmitir del SEO de una página a otra. Normalmente la página más importante y la que acumula mayor número de enlaces internos es la Home. Después tendríamos las páginas pilares y después ya tendríamos otro tipo de páginas y artículos, bueno, en este caso entradas, que quisiéramos posicionar. Siempre es bueno revisarlo, sobre todo porque cuando vamos en Screaming Frog, aquí hay una opción que podemos ver, si nos desplazamos, podemos ver el tema de los inlinks. Los tenemos aquí directamente. Esto es muy práctico porque al final, si lo clasificamos, podemos ver cómo lo tenemos distribuido. Si bien aquí vemos que el nivel de profundidad cero, que aquí tendría que ser la Home, recibe la gran parte de los enlaces y a continuación tendríamos que tener el resto de páginas pilares. Es importante de que en este caso tenga sentido porque en caso contrario significa que no tenemos una buena estructura del sitio y tendríamos que mirar de corregirlo. La siguiente de las técnicas es tener una buena seguridad en WordPress. Lo primero de todo, siempre hay que poner el tema del candadito para ver si tenemos candadito. Como siempre, tenemos que hacer clic aquí al lado de lo que es el dominio y aquí nos aparecerá esto. Si en este caso no nos aparece el candado, significa que aparecería HTTP y no HTTPS como es en este caso. Para buscar la opción gratuita tendríamos que ir a Let's Encrypt y aquí lo tendríamos completamente gratuito. Hay muchos hostings que ya te lo dan por defecto, pero si en el caso de que tu hosting no lo ofrece, ten en cuenta la opción del candado que te proporciona Let's Encrypt. Otra de las técnicas SEO es mejorar el tema del sitemap XML. Si vamos al sitemap XML, aquí lo que tenemos que mirar varias cosas es ver que todo tenga el sentido que queremos. Si, por ejemplo, hay páginas que no queremos indexar, desde el mismo plugin que puede ser RankMath, podríamos mirar de desindexarlas. Entonces, aquí no nos aparecería, porque una vez que ya lo tenemos todo limpio, como es en este caso, lo que haríamos sería copiarlo y ya nos iríamos a Search Console. En Search Console, aquí lo que tendríamos que hacer es ir a Sitemaps y añadirlo directamente. Vamos a quitar esta parte y Submit. Aquí ya le estaríamos dando toda la lista de enlaces a los cuales nosotros consideramos que son importantes. Otro de los aspectos muy importantes es el tema de los datos estructurados. Para comprobar si tienes el tema de los datos estructurados hechos, yo te recomendaría que fueses a esta página de aquí, que es la prueba de datos estructurados. Y aquí puedes hacer la prueba tanto la de resultados enriquecidos como la de validador de marcado. Esto lo puedes hacer de forma manual, pero necesitarías un perfil técnico. En caso contrario, lo podrías hacer con otro tipo de plugins. Añadir el esquema y olvidarte. Y ya por último, otra de las cosas muy importantes, sobre todo de cara a hacer SEO en WordPress, es sobre todo mirar de tener una estructura dentro de las URLs. Al final, cuando trabajamos una estructura, la idea es que miremos de hacerlo de menos a más. Es decir, cuando buscamos y estamos mirando el tema de los niveles de profundidad desde Screaming Frog, aquí podemos ver que hay varios, de 0 a 5 en este caso. Cuando lo que trabajamos las URLs, tenemos por categorías. En este caso, si vemos esta URL, vemos que tenemos libros de ficción y de aquí cuelga novelas. Pero si vamos a la página más importante de la que cuelga novelas, sería libros de ficción. Y si esta, vamos, un nivel antes, es upline.es. De aquí, sobre todo, hay casos en los cuales nos interesa que esté las páginas principales lo más cerca de la home posible, porque aquí le estamos dando la importancia que se requiere. Por lo tanto, es siempre bueno tener en cuenta cómo se están estructurando las URLs y no hacerlo de forma descontrolada, sino teniendo una pauta y viendo si tiene sentido o no hacerlo de esta forma.